Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta doceava protesta en contra de la intervención norteamericana. En medio de una situación que se agrava cada vez más, sabemos de que ya iniciaron, se anunció públicamente el 10 de mayo, la construcción de una base militar gringa, disfrazada de academia de formación policial, en San Salvador, Chachapa, en Puebla. Esta base militar fue inaugurada por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que es pupilo del Vester Gordillo, y por un gringo, Kate Mainz, que es el director de Iniciativa Mérida. Kate Mainz parece dirigir esta academia de formación policial, sin embargo sabemos que él es un militar que viene de Irak, y no tiene ninguna capacitación ni formación policial, y sí ha sido uno de los halcones ahí en Irak, es un militar que ha estado al frente de la invasión gringa en Irak. Este señor está en México ya, dirigiendo esta base militar en Puebla. Y al mismo tiempo que se abre nuestro territorio para bases extranjeras, cosa que prohíbe la constitución, sigue la matanza de mexicanos en la frontera. El día 22 de junio, un compatriota de 40 años de edad, José Alfredo Yañez, se encontraba en México, del lado mexicano, del lado de Tijuana, cuando un Border Patrol le disparó en la cara a través de las mallas que dividen la frontera, y lo asesinó, lo asesinó estando en México. El asesinato impune de mexicanos por parte de los Border Patrol ya es una costumbre, y también es una costumbre las protestas hipócritas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del mismo Calderón en su Twitter, que se quejan de que los gringos estén matando mexicanos, pero sin tomar ninguna medida enérgica. Si una fuerza armada extranjera asesina a mexicanos dentro de nuestro propio territorio, esto merece una acción extremadamente enérgica de un gobierno mexicano que defienda la soberanía nacional. Esto merece que se llame al embajador, se congelen relaciones, hasta que quede el criminal preso por su crimen. Y sin embargo, ya son incontables los mexicanos asesinados por los Border Patrols, y el gobierno de Calderón no hace nada más que una hipócrita protesta sin tomar ninguna acción. Fue el caso también de Ramsés Barrón, asesinado en Nogales en enero, fue el caso de Sergio Adrián Hernández, asesinado en el Puente Negro de Ciudad Juárez, también en México, del lado de México, el Border Patrol gringo se metió a México, mató a Sergio Adrián, un niño de 15 años, en México. Y también fue el caso de Anastasio Hernández, a quien mataron a patadas, 19 Border Patrols, en el trayecto de Tijuana a San Diego. Son cientos, estos son los casos visibles, pero son cientos los mexicanos asesinados en Estados Unidos. Y sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón y Nojosa, se cruza de brazos ante el asesinato de mexicanos por parte de los Border Patrol gringos. Estamos ante una actitud de verdadero genocidio. Las redadas del gobierno de Obama, el año pasado 400 mil migrantes fueron deportados, la separación de familias, porque se llevan enredadas y a campos de concentración a los padres, y dejan a los niños huérfanos allá en Estados Unidos, son prácticas de todos los días. Estamos ya ante una situación en que se niegan los derechos más elementales de los migrantes y de los mexicanos. Con el pretexto de que no tienen papeles, se les criminaliza y se les niegan todos sus derechos laborales. Estamos pues ante la moderna esclavitud que está imponiendo el imperio yanqui en México y en el mundo. Y este ataque no se da nada más en contra de México. Tenemos el caso del bombardeo a Libia, que ordenó Obama, incluso sin pedir permiso al Congreso. Según las leyes gringas, él tenía 90 días para pedir permiso al Congreso de esta guerra que destató en contra de Libia. Pasaron los 90 días y Obama se la siguió con esta guerra sin permiso del Congreso. Y también han bombardeado Yemen, han bombardeado Pakistán. Ya están los aviones no tripulados en México y el día de mañana pueden ponerles bombas y empezar a asesinar mexicanos. Todos sabemos que hay un plan entre los Estados Unidos de despoblar por medio de matanzas y de terror ciertas zonas del norte del país que son ricas en minerales para que no haya gente y las corporaciones gringas puedan explotar libremente estos terrenos y llevarse nuestras riquezas. Hoy, hace 200 años, murieron fusilados por los invasores españoles, los grandes patriotas que empezaron la guerra de la independencia. El 26 de junio de 1811, en Chihuahua, Chihuahua, murieron fusilados Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez. Posteriormente, el 30 de julio, murió fusilado el padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla. Son 200 años en que estos mexicanos murieron en pie de lucha en contra de los invasores españoles que durante 300 años se llevaron nuestras riquezas y esclavizaron a la población. Ahora, a nosotros, en memoria de Allende, de Aldama, de Jiménez, que fueron fusilados, sus cabezas se las cortaron y estuvieron 10 años colgando en una jaula en cada uno de los costados de la Alhóndiga de Granaditas. Con eso, los españoles trataron de amedrentar al pueblo de México y pretendieron seguir dominando indefinidamente nuestro territorio. Sin embargo, hace 200 años, los mexicanos en pie de lucha lograron la independencia. Hoy, nosotros tenemos que reconocer que vivimos ya una situación de neocolonialismo, que tenemos ya a un poder extranjero, el poder yanqui, dominando a nuestro territorio y que necesitamos ya iniciar la lucha por la soberanía y la independencia de nuestra patria, ya que el gobierno de Felipe Calderón, todos sabemos que es un gobierno espurio, que perdió las elecciones el año 2006 y únicamente llegó al poder con el apoyo de los gringos para tener oportunidad de tener una mayor injerencia en México. Y desde que llegó Calderón, le ha abierto las puertas de par en par a los gringos. Ya están implementando puertos internos con aduanas gringas en México. permitieron a los aviones no tripulados, metieron a la Armada Mexicana a maniobras militares con los gringos allá en Florida. En fin, el gobierno de Felipe Calderón actúa ya como un súbdito de Washington. Sin embargo, en México, habemos millones de mexicanos que defendemos la soberanía y la independencia de nuestra patria. Hoy, a 200 años del asesinato de Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, nos comprometemos en este siglo XXI a continuar la lucha para que México llegue realmente a ser independiente y a ejercer su soberanía en todos los sentidos. Soberanía política, soberanía económica, soberanía social, soberanía cultural y soberanía militar. Esa es la misión que tenemos nosotros. Estas luchas siempre las empieza un grupo de pocas personas. Algunos compañeros o algunas personas se admiran de que seamos pocos, pero estas luchas siempre las empieza un puñado de mexicanos. ¿Quién empezó la lucha por la independencia? Un puñado de mexicanos. Hidalgo, Allende, Aldama, Basolo, José Fortís de Domínguez, un puñado de mexicanos iniciaron la lucha por la independencia y una vez que esta lucha se desarrolló, fueron millones los que lograron la liberación de la patria. Hoy empezamos esta lucha un puñado de mexicanos, pero la causa es de todos y la victoria va a ser de todo el pueblo de México. México en el siglo XXI tiene que conquistar su plena soberanía y su plena independencia. ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Juan Aldama! ¡Viva! ¡Viva Mariano Jiménez! ¡Viva! ¡Vivan todos los patriotas que han dado su vida por México! ¡Viva! Muchas gracias.